Una empujón vas y ya estamos. Felicidades, es un lindo niño. Pero si nosotros queríamos una niña. Es una preciosa niña. Ahora puedes elegir lo que antes no podías gracias a la promo carga y elige tu regalo. Con todas las cargas desde 15 bolivianos, eliges el regalo que quieras. SMS, Megabytes, Minutos, Backtons o Boss SMS. Ingresa a Tigo Shopping marcando asterisco 2-2-2 numeral. Y en el menú selecciona elige tu regalo. Tienes 7 días para activar tu regalo. Tú eliges. Sonríe. Tienes Tigo.